El campeonato de la Asociación Cruceña de Fútbol vuelve a entrar en acción. Esta noche en partidos reprogramados, Royal Party visitará Guavirá en Montero a las 20 horas. Difícil compromiso teniendo en cuenta que los rojos vienen siendo protagonistas en el Nacional B, donde se instalaron en la final. Por su parte, Royal busca seguir manteniendo la levantada de cuatro partidos sin perder. Claudio Chasior tiene plantel completo para oponer a sus mejores hombres esta noche. Sabemos que va a ser un partido difícil, pero tenemos que ganar y sacar los tres puntos para poder acercarnos más en la punta. Capitaneados por Antonio Revuelta, que a la vez guiará la defensa para contrarrestar una ofensiva peligrosa del cuadro rojo. La fórmula Jimmy Cita y Diego Cabrera sigue siendo de la preferencia del técnico que confía en ambos delanteros para doblegar el pórtico rival. Porque veníamos en alza, veníamos ganando tres partidos seguidos, veníamos sumando, seguimos invictos desde que asumimos, entonces uno quería aprovechar eso. Se terminó considerando un poquito el grupo, que nosotros queremos de vuelta, pues la gente nos está pidiendo volver a clasificar al Nacional B, creo que vamos por el buen camino. Sabemos que el torneo de la asociación es el más difícil, pero vamos a tratar de hacer las cosas bien para clasificar.